Dime por qué llores De felicidad ¿Y por qué te ahogas? Por la soledad ¿Y por qué me tomas? Porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Lo gote hasta agudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque es el destino Porque no se puede Que somos un espejo Y tú así serías Lo que yo te cuide No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimiento No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo Por el azul del cielo No me ames Ellos no se mueven No me ames No me ames No me ames No me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Y es que este amor Es como el sol Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Todos los cometas En la misma estela No me ames 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 ¡Gracias!